Continuamos con N9Federal con una noticia nacional. Se construirán 100 escuelas técnicas totalmente nuevas. Lo anunció esta tarde el presidente de la nación. El objetivo es revincular el sistema educativo de adolescentes y jóvenes de 15 a 18 años y posibilitar su formación profesional e inserción laboral en el territorio nacional. El programa contará con una inversión de 35 millones de pesos. El presidente Alberto Fernández encabezará este jueves por la tarde el acto en que se anunciará la construcción de 100 escuelas técnicas totalmente nuevas.